¿Qué pasa? ¿Se encuentra peor? ¿Está acostando más como ya ti? Bueno, ahí están. Ya la han sacado sangre, cargan la analítica. Ya la estamos esperando a que baje suerte. Y luego nos la tenemos que llevar a que le hagan una transfusión porque no tiene defensas. Su mamá estaba muy enferma, tiene como los anticuerpos por el suelo. Ayer le dimos calostro, pero no le ha servido. Y nos ha costado un montón encontrar quien hiciera una transfusión de plasma de una cabrita donante, que será una cabra del santuario, un sábado. Pero no hemos encontrado. Y a ver si eso le ayuda porque realmente es que no se pueden hacer muchas más cosas. Y está tan mal que nuestra cosa es que se muera. Vamos a hacer todo lo posible para que no se muera. O sea, ya eso sería lo más. Todo lo que se pueda hacer para ayudarle, para dar las herramientas que ella se recupere. Está a no ver. También le cuesta una meningitis. Está séptica, es un bebé séptico. Entonces estamos resumiendo.